En este mes del amor, los accesorios que estás buscando están en Movistar. Audífono Huawei FreeBuds Pro con 41% de descuento. Huawei Band 6 con 30% de descuento. Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 4G 32GB con 33% de descuento. En el mes del amor, equipate con la mejor tecnología. Movistar.